Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Luis, gracias. Qué dicha. Te recibimos aquí en la diócesis de Texas y esta es la convención. ¿Cómo te sientes? Muy cómodo. Hace poquito conversaba con alguien y me preguntó, ¿cómo se siente por haber venido solo? Estaba en alguna otra oportunidad visitado la diócesis, pero con alguna delegación. Y entonces lo que le decía es, no, pues me siento muy cómodo, como en casa. Ya algunas personas las conozco, entonces es agradable verlos saber. Y a los que no conozco, igual me han hecho sentir bienvenido, como la Iglesia Episcopal la hace, dala bienvenido. Sí, yo creo que es algo importante en la vida de la Iglesia Episcopal, que somos muy hospitalarios, ¿verdad? Y la gente se siente muy bien con nosotros. Hace poco hablé con unas personas y me decían que es como estar en una gran familia y que las decisiones las tomamos como familia. Creo que el Concilio nos da la oportunidad de ver la capacidad que tenemos de expresar nuestras opiniones, de estar de acuerdo o no, pero que al final las decisiones son importantes para la vida de la Iglesia. ¿Qué piensas acerca de eso? Estoy de acuerdo y además también reflexionaba esta mañana sobre otro aspecto y es la misma estructura que tenemos con la Iglesia. No somos una Iglesia congregacional, somos una Iglesia episcopal. Y entonces creo que entender esos conceptos es fundamental para poder vivir en armonía, estar cómodos con las decisiones que tomamos y entonces entender y aceptar eso, que son decisiones democráticas y en un sistema democrático hay representación y nosotros depositamos la confianza en las personas que elegimos para que hagan esa función. ¿Qué es lo que más te gusta de la Iglesia episcopal? Si tengo que escoger una sola cosa es difícil, pero un poco creo en línea de lo que hablábamos antes, la apertura, la diversidad de pensamiento, de criterio y cómo dentro de toda esa diversidad estamos todos unidos en un mismo espíritu. Bueno, que he dicho que estés con nosotros. Pues la convención, el concilio y la Iglesia de Texas va más allá del Estado. Tenemos personas de diferentes lugares y es una bendición tener a alguien de Costa Rica con nosotros. Igualmente yo estoy muy agradecido por la invitación con todas las personas que lo han hecho posible y el trato que recibo ahora y estoy muy motivado también para ver cómo podemos sacar máximo provecho de esto, compartirlo en Costa Rica y seguir creciendo y perseverando juntos en la fe. Gracias. Amén. Amén.